El día de hoy hacemos una reseña más, chicas, y estoy nerviosa. Hola, mis chicas, bienvenidas una vez a su... Una vez, una vez más a su canal. Ay, empezando ya con las babosadas. Chicas, les cuento que el día de hoy vamos a tener reseña. Y a reseña de una nueva paleta que mi comadre Tati sacó. Muchos dirán, ¿Quién es la Tati? ¿Quién es Tati Westbrook? Creo que así es su apellido. Bueno, Tati es una de las youtubers más importantes, influencers más importantes en Estados Unidos. Y yo creo que a nivel mundial. Bueno, no vamos a dejarlo en Estados Unidos para no darle tanto acá, ¿no? No se vaya a hacer la creída la plebe. No sé si ustedes recuerdan, pero hace unos meses James Charles tuvo un problema grandísimo y fue precisamente con ella, con Tati. Hagan de cuenta que Tati era la mamá casi casi de James Charles. Lo ayudó muchísimo y bueno, eso se hizo grande, chicas. Ahora, ella ganó... Bueno, debido a esa pelea, ganó como 5 millones de seguidores en cuestión de horas. Fue una locura. O sea, se metió Jeffree Star. Estuvieron... Fue una bomba grande eso. Así que mucha más gente la conoció. Ahora, ella se aventuró y sacó una paleta de sombras. Ella ya tiene una empresa. Ella vende multivitaminas o algo así para el cabello. No estoy muy enterada. Además, está súper activa en su canal de YouTube. Creo que ella subió hasta 5 videos a la semana, chicas. O sea, eso es una friega. Pobrecita de ella. Así que vámonos, Recio, con la reseña. Les cuento que así es como llegó. Miren, ella es Tati Beauty. Es una mujer muy bonita. Muy, muy hermosa. Me encantó como se mira sobre todo aquí en la cajita. Y les cuento que así viene la paleta. A mí me tardó en llegar, creo. Creo, creo, creo que una semana. Pasadito de una semana. Les quiero comentar, chicos, que yo pagué. Envío este extra. Ah, caray. Bueno, esta es la paleta. Déjenme se les enseño. Perdonen mi cara, pero es pequeña. Es pequeñita la paleta. Yo pensé que era más grande. No sé, estoy acostumbrada a estas paletas de James Charles. Las paletas de Jeffree Star. Bueno, no, las paletas de Jeffree Star están más o menos como este tamaño. Pero sí pensé que era un poquitito más grande. Les decía, esta tiene un precio de $48. Pero yo terminé pagando $64 más o menos porque pagué en Bio Express. Aún así, por el alto volumen de compra y demás, porque esta paleta se hizo sold out. Era de esperarse. Pues tardaron más de una semana en enviarla. Llegó en perfectas condiciones hasta el momento. No la he visto, chicas. No he visto cómo viene por dentro. Pero ustedes saben que cuando yo hago reseñas, no me gusta ver las reseñas de otras personas porque quiero como que mi reacción sea bien, bien orgánica y no sentirme influenciada por los pensamientos de los demás. En este caso, sí miré el video que ella hizo para revelar su paleta. Normalmente no lo hago, pero en esta ocasión sí decidí mirarlo porque no sé, chicas. Viene la paleta, chicas, en la parte de enfrente. Viene de cartoncito. Miren, y dice Tati Beauty, que así es como se llama su compañía. Le quitamos el cartoncito y viene exactamente igual. Dice Tati Beauty. El material es bien bonito, chicas. Bien, bien bonito. No sé qué tipo de material es este, pero se siente súper nice. Y están las letras así resaltadas. Tiene relieve. Y en la parte de abajo dice volumen 1. Eso quiere decir que esperamos otra paletita. O sea, vienen más paletas. Aquí en la parte del costado dice Tati Beauty. Y de igual manera, volume 1. O sea, volumen 1. Cuando abrimos la paleta, nos encontramos que viene con un espejito. Como todas las paletas, traen su propio plástico protector. Para evitar cualquier daño, que no se rayen las sombras y demás. El espejo está de bastante, bastante buen tamaño. Y saben, algo que me llamó muchísimo la atención cuando ella mostró la paleta. Es que había dicho que había invertido especialmente en el espejo. Que quería que el espejo se mirara exactamente una imagen bonita. Donde tú pudieras ver los detalles y demás cuando te estuvieras maquillando. Les cuento que la paleta contiene 26 tonalidades. Entre ellos es una mezcla de mates, es una mezcla de sequín. Esa es la primera vez que escucho este término, sequín. No estoy muy familiarizada. También trae una mezcla de metálicos y de glitters. Aquí sí me llama muchísimo la atención. Porque ustedes saben que las sombras en glitter son muy difíciles, chicas. Hasta la fecha, yo no he encontrado una paleta que contenga este tipo de sombras en glitter. Y que funcionen bien en el ojo. Ella hizo sus propios swatches. Y la verdad, se miraban súper bonitos. E incluso le quedaron muy bonitos en sus ojos. Así que, obviamente, en esta ocasión vamos a utilizar glitter. Porque yo necesito verlo. Algo súper curioso que a mí me llamó muchísimo la atención. Fue que ella, al poner los nombres, no llamó cada sombra. O sea, no le puso un nombre a cada sombra. Sino que, por ejemplo, en la primera línea dice Memory. Si no me equivoco, Memory. Esos son los negros. Entonces tenemos un Memory Mate. Un Memory Sequín. Un Memory Metálico. Y un Memory Glitter. Igual manera, la siguiente línea le puso Ritual. El Ritual es un café mate. Un café sequín. Un café metálico. Y un café en glitter. En terminación glitter. Y así sucesivamente se fue. Esto es la primera vez que yo lo miro en alguna paleta, chicos. Coméntenme aquí abajito si en alguna otra paleta ustedes han visto este tipo de formato. Porque yo no. Chicas, a lo que estoy mirando. El término sequín se refiere. Que es una característica que estoy mirando en estas sombras. Es que son casi mate, pero con un poco de brillo. Poquito. No mucho. En cambio las metálicas, pues ustedes saben las metálicas. Son esas que, pum, las van a ver desde muy lejos. Y se me hace súper padre. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer, ya saben ustedes, es iluminar el huesito de mi ceja. Ay, creo que no. Ustedes no van a alcanzar a ver. Entonces voy a estar utilizando Aura. Que es este que está aquí. Vamos a ver cómo está. No es polvosa. Vean, le estoy apretando. Ahí ven ustedes el polvo que se desprendió de la sombra. Ella decía que había puesto esta tonalidad, chicas, porque para ella era muy importante que viniera un color así. Y yo siempre lo he dicho. Las paletas todas, todas deben de traer un colorcito así. Color vainilla, color cremita. Con el que podamos iluminar el huesito de la ceja. Porque, o sea, luego para andar cargando tantas paletas, pues no. Les cuento que se está aplicando bastante, bastante bien. Nada espectacular. Pero sí se está aplicando fácil. Luego, chicas, como primer tono de transición me voy a ir con Soothe. Me encanta que traigan estos tres, bueno, estos dos tonos que están aquí porque son los más utilizados en cuestión de transición. No son polvosas, son bastante normales. Y lo voy a aplicar. Vean. Tienen buena pigmentación. En cuestión de caída, chicas, no se me está cayendo el pigmento. Ustedes ya miraron que traigo ya mi cara hecha. O sea, ya, ya hice mi maquillaje, mis cejas y demás. Y la verdad es que sí, miren, tiene muy buena pigmentación. Muy bonita. Se difumina muy padre. Creo que el hecho de que una sombra se difumine bien, oh my God, eso a todos nos gusta. Porque hay sombras que son muy difíciles. Entonces, tomen en cuenta, vean, entre más ustedes le pasan la brocha, obviamente la tonalidad va cambiando su intensidad porque se va difuminando. Chicas, la paleta está pesada, eh. Está bastante pesada. No me voy a ir con Poet, Poeta, creo que eso quiere decir. Y la voy a tomar con una brochita que es para difuminar mucho más chiquita. A esta le miro un poquitito más de caída, pero nada, miren, miren, para que vean que, ah, miren, miren, y ustedes no están mirando nada. Para que vean que le estoy dando duro y no, queda bastante pigmento. Quitamos el exceso y lo vamos a poner en el ojito. Lo voy a poner bien pegadito al huesito. Wow. Ustedes saben que esta tonalidad es de mi favorita. Que si todas las paletas la traen, perfecto para mí. Siempre tengo que tener una tonalidad de estas. Oigan, qué buena pigmentación. Vean esto. Ella en su video decía que la fórmula de cada sombra era mejor, prácticamente mejor que cualquiera de los productos que hay en el mercado. Que es una fórmula que es un poco cara, pero que ella quería que estuviera bastante bien hecho. Eso fue lo que ella dijo. Ahora, chicas, me voy a ir con Ritual, que es este cafecito más oscuro para empezar a darle como dimensión a los ojos que se miren más marcaditos. Lo voy a poner bien cerquitita también porque esta es la parte que quiero oscurecer. Aquí donde está la cuenca. Es un café bastante bello. Me sorprende porque últimamente las paletas que he estado utilizando, que son nuevas, la tonalidad café viene un poquito roñosa, la verdad. O sea, no sé, no sé por qué se pone muy parchosa, es muy difícil de difuminarla. Y eso no me gusta, o sea, y mucho menos cuando es una paleta de alta gama, dice uno, bueno, estamos pagando más de 50 dólares. ¿Cómo es posible que nos den esto, me entienden? Y luego el café, yo en lo personal, es una tonalidad que utilizo, wow, bastante, bastante, casi en todos mis tutoriales, mis maquillajes personales y demás. Ustedes saben que yo soy partidaria de utilizar más el café que el negro, así que imagínense recibiendo, pagando una paleta, pues más o menos carita, y luego recibiendo una tonalidad que está toda parchosa, no hombre, me quiero dar un tiro, plebes, hago el coraje de mi vida. Mis chicas, vámonos con el glitter y aquí es donde empieza lo divertido de esta reseña porque, les vuelvo a repetir, los glitters son algo bastante difícil en las paletas. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando este que es el Soothe, siente bastante bien. Ella decía que primero talláramos y luego tap, tap, tap. Una vez que tuviéramos todo en el dedo, entonces sí empezáramos a aplicarlo. Y aquí es donde va... Ay, no mames, ay, no mames. Ay, güey. Ay, no mames. Ay, perdónenme la expresión, plebes, pero realmente no mames. Es la primera vez en toda mi vida, en toda mi vida dietética, que miro algo así. Oh my God. Plebes, usualmente todos los glitters que vienen así prensados en una paleta son súper roñosos. Son bien... Ustedes los pueden sentir en el ojo donde se hace así... Que parecen unos filos en el ojo, bien, bien gruesos. Se caen, se hacen bola. O sea, nunca quedan bien. Vean esto. O sea, vean esto. No puedo. No puedo realmente. O sea, no puedo creer lo que estoy mirando. Se siente bien cremosito. Una vez que ustedes lo ponen, me doy cuenta que ya no se mueven tanto. Así que tienen que tener cuidado. Ok, eso fue con el dedo. Aquí me queda todavía un poco de productora. Me voy a ir con una brochita. Porque quiero ver qué tal se aplican. Naturalmente los glitters y este tipo de sombras, las metálicas, se aplican mejor con el dedo. Pero vamos a ver con un... Oh, wow. No manches. La Tati Westbrook me dejó babosa. Realmente yo no puedo con esto que estoy mirando. Son los mejores glitters que yo he probado así prensados en toda mi pinche vida. No manches. Es que no manches. O sea, ve esto. ¡Ve esto! Plebes, qué emoción. Chicas, no me voy a quedar con las ganas. Y voy a tomar este que está aquí. Tap, tap, tap. Ya se pigmenta súper bien en mi dedo. Y lo voy a aplicar. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué cosa tan más bonita, plebes! ¡Qué glitters tan más bellos! Vean. Nada más aquí en la esquinita. ¿Y saben qué? No se hace reguero en la parte de abajo. Vean cómo ahí están. O sea, los tallo, los tallo, los tallo y ahí están. ¡Ay, no! No, estoy enamorada, plebes. No puedo creer. Vean ese rojito. Miren cómo dependiendo la luz que le dé. ¡Ay, qué hermoso! No puedo creer yo esto, plebes. Estoy demasiado exaltada o extasiada. No, extasiada. Quiero que vean esto, chicos. Estoy aplicando el glitter con solamente la brocha. Y, o sea, no sé qué más decirles. Es la primera vez. Lo prometo. Es la primera vez que una sombra trabaja así de bien. Un glitter más bien, no una sombra. Y sobre todo con la brocha, chicos. Porque, ok, lo utilizamos con los dedos. Pero vean esto con la brocha. Yo, personalmente, a mí no me... Me molesta demasiado tener que utilizar el dedo para aplicar una sombra. No me gusta manchonearme ni nada porque luego me ando viendo brillos por todos lados. O me mancho sin querer. Pero, chicas, esta, vean que bien se aplica con la brocha. Y eso es lo que más me tiene. Así como que, no mames. Voy a poner el rojito en esta parte de aquí, en la esquina. ¡Qué bonitos colores, chicas! ¡Qué bonitos! Hasta ahorita estoy con un sabor de boca tan hermoso. Así como cuando me como un sushi. Así, pues, igualito. Chicas, me voy a ir con Story, que es esta tonalidad naranjita. Y la voy a aplicar en la parte de abajo de mis ojos. Ya saben ustedes que esto es parte esencial de todos mis looks. Me gusta siempre, siempre llevar una sombra. Y además, eso, agréguenle que me gusta bajar la sombra. O sea, no soy esa típica que se pone nada más una línea y ya. No, me gusta bajarla, bajarla, bajarla. Lo cual, como siempre les digo, no se los recomiendo a personas que tengan bolsas en los ojos. Porque entonces se las van a marcar muchísimo más. Y no es algo que quede muy bonito. Con la ayuda de... ¿Cuál utilizo, chicas? ¿Cuál utilizo? Ok, nos vamos a ir otra vez. Yo creo que con esta. La suit. Y voy a empezar a difuminar esa línea naranja que acabo de poner. Oigan, sí, miran. Sí, sí, mira. Y con mucho cuidado empezamos a difuminar. Para que no se mire solamente una línea ahí, pues, pegada, ¿no? De repente nos pasa eso, chicas. Que se nos olvida difuminar esta parte de aquí. Y no saben, o sea, se mira súper bonito. Vean qué bonito se mira. Además, eso, súmenle que son mis colores favoritos. Así que... Chicas, voy a tomar Aura, pero es este. ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay! Este sí está un poquito más polvosito, vean. Y este trae como ciertos destellos. Se miran muy, muy lindos. ¡Ah, caray! Le hice así y creo que se tiró todo. Sí, creo que se le quitó. Entonces voy a volver otra vez. Voy a volver a tomar. Y lo quiero aplicar en esta partecita. Bueno, ustedes ni van a ver, ¿verdad? Lo quiero aplicar aquí para iluminar el huesito de la ceja. O sea, ya estaba iluminado, pero como trae ciertos brillos, quiero ver qué tal se mira. Está muy bonita la sombra, chicas. Vamos a ver si nos sirve como iluminador. Eso más de ratito. Se los voy a estar contando. Es una sombra muy, muy bonita, pero no siento que ilumine tanto. Déjenme me voy con Aura, pero en los metálicos. Aquí está, miren, chicos. Y esa la vamos a aplicar otra vez a ver qué tal. Ah, ok. Esta sí, miren, ven. Lo que pasa es que las que son sequín, como ella les llama, o como normalmente se llaman, les digo, traen una tonalidad. Tienen ciertos destellos, pero no tan así, tan potentes. En cambio, vean la metálica, rapidísimo se empezó a notar. La voy a poner de este lado también. Y creo que esta definitivamente nos puede servir hasta como iluminador o como para ponerlo aquí en la parte aquí de la naricita. Vamos a ver si nos sirve para el lagrimal. Ahorita, ahorita lo vamos a ver, chicas. No es que yo quiera mucho, chicas, pero vamos a tener que probar el Memory, que es la tonalidad negra que contiene esta paletita. Yo, la verdad, ya saben, le huyo, pero habrá que probarlo. Lo vamos a poner solamente aquí en la esquinita. No quiero utilizar mucho, vean. Nada más quiero en la esquina y probablemente lo ponga aquí. Les prometo que haré otro, algún otro look donde yo utilice más el negro, pero en esta ocasión no quiero tanto, chicas, vean. Estoy formando como un tipo delineador, oigan. Pero algo que sí les quiero decir es que está trabajando bastante bien por encima del glitter, algo que normalmente no pasa. Vean, si lo ponemos así como solamente aplastando, 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 se pone bastante bien, chicas. Ok, déjenme hacer un cambio de estrategia. Lo voy a poner como tipo delineador. Oigan, qué negro. Está negrísimo y vean lo bien que se pone encima. Creo que con esto ya no voy a aplicar delineador líquido y me va a servir como un delineado difuminado, chicas. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Les digo, las sombras trabajan muy, muy mal encima de un glitter. Se empieza a caer el glitter por todos lados. Y esta en realidad se está comportando bastante bien y se está, o sea, se está pigmentando encima del glitter. ¡Wow! 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 ¡Qué sorpresa! Ok, chicos, nos vamos a ir con el lagrimal y voy a poner Aura. Y sí, miren, totalmente. Les dije, Aura es la misma tonalidad que puse en mis cejas y sirve perfectamente como iluminador del lagrimal. Son unas sombras muy pigmentadas, chicas. Tienen y muy cierto de Tati. La fórmula de estas sombras es muy diferente a la mayoría de sombras que yo tengo. Aunque alguna de ellas son bastante buenas, tienen muy buena calidad, pero sí me doy cuenta que estas sombras trabajan o actúan un poco diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Entonces, creo que sí es cierto lo que ella decía, que tiene una nueva fórmula. Chicas, no me quiero quedar con las ganas y voy a tomar este que es Aura también, pero ya con formato glitter y lo que quiero hacer es ponerlo aquí en mi lagrimal, chicas. Yo sé, es demasiado glitter, pero yo tengo que probar los glitter. ¡Qué bonito! O sea, qué cosa tan bonita. ¡No manches! Miren. Chicas, como ven, ya puse mis pestañas y el rímer. Ahora me voy a ir con el iluminador. Voy a volver a aplicar este que es Aura. Este que está en los metálicos. Y creo que va a servir bastante bien como iluminador. A ver, vamos a ver, vamos a ver ustedes cómo lo miran. Sí, miren. Sirve como iluminador totalmente. ¿Y saben qué? Es metálico, pero es de estos metálicos que tienen unas partículas muy, muy, muy delgaditas, lo cual hace que no se mire tan, tan chanquita, así como que te alborote la textura y demás. Me gusta, ¿eh? ¿Saben? Me recuerda muchísimo a la fórmula que tiene un iluminador de MAC. Sí, es el Soft and Gentle que lo... Uf, chicas, cuando yo recién empecé a hacer videos, lo utilicé. De hecho, puedo decirles que fue el primer iluminador que yo compré en toda la vida. Y carísimo, o sea, se me hacía una cosa increíble gastar tanto dinero, más como 30 dólares. Pero era un iluminador bastante bonito. Lo voy a aplicar aquí en el puentecito, en el huesito de mi nariz. Déjenme lo aplico en este. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonito se mira! Muy, muy bonito. Lo que voy a hacer es que con esta brochita lo voy a difuminar aún más para que se mire bien, bien esparcido. Déjenme le doy acá también. ¡Ay, qué hermoso se mira, chicas! ¡Me encantó! Lo voy a poner aquí en mi nariz también para iluminar. Y bueno, mis chicas, déjenme. Voy y me pongo un labial y vuelvo con las poses perronas. Y después les comento qué tal me pareció esta paleta. La primera que saca, Tati. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete, de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Chicas, ahí viene lo bueno. Yo creo que a este punto muchas de ustedes ya más o menos se imaginan cuáles van a ser mis opiniones. Vamos a empezar por el precio. El precio, chicas, creo que está bastante bien, obviamente, tomando en cuenta muchos factores. Entre ellos, la calidad de las sombras. A mí, en lo personal, en mi parecer, creo que el precio está bastante bien. Te ofrece bastantes sombras, o sea, no es una, ni dos, ni tres. Son varias, varias sombras. Y entre ellas trae un mix muy, muy increíble de mates, de satines. Pero lo que a mí más me gustó es el mix que hicieron de glitters, chicas. Estos glitters son muy, muy ad hoc a la temporada. Eso es lo único que digo, pero no importa. Así que, en cuestión de precio, creo que está bastante bien, chicas. No es que te va a romper el bolsillo. Sí tienes que ahorrarle un poquitito extra porque, pues, no se parece a las paletas de 15 dólares, de 18. Es una paleta de 48 dólares más taxes. Y a eso añádanle que tienen que pagar envío, chicas. Y esta paleta nada más la pueden comprar en la página de ella. No se encuentra en ninguna tienda física, solamente con ella. Bastante astuta la señorita. Calidad, pigmentación. ¿Qué me pareció, chicas? La paleta está increíble. Yo creo que no puedo decir otra cosa más que está increíble la pigmentación y todo. Es muy, muy cierto lo que ella nos dijo. La fórmula es una fórmula bastante buena. Creo que todo mundo debería utilizar esta fórmula porque, si bien es cierto, no utilicé todas las sombras. Las que utilicé se comportaron de una manera súper, súper increíble. La satín, oh my god. Ustedes pueden ver en esta parte aquí. Vean qué bonito iluminó el huesito de la ceja. Qué bonito me dio iluminación en el pómulo. O sea, las sombras tienen una pigmentación de calidad bastante buena. Chicas, los glitters. Yo creo que los glitters, sin miedo a nada, puedo decir que son los mejores glitters, dispensados que yo he probado en toda, en toda mi mendiga vida. De verdad, los glitters son una maravilla. Yo probé este, probé este y probé este. Me faltan estos tres que están acá. Esta paleta yo creo que la voy a seguir utilizando demasiado. ¿Por qué? Porque la combinación de tonalidades es de mis favoritas, chicas. Esa es una combinación que pudiera ser Yoshi. Así que no se sorprendan. Algo así sería, yo creo, una paleta mía, chicas. Obviamente con otros nombres, pero creo que las tonalidades me fascinan. El negro, chicas. El negro. Yo solamente una paleta. Siempre he dicho que el negro ha sido el más perrón de perrones. Y es una paleta HD de... ¿Cómo se llama esta marca? Híjole, se me fue el nombre ahorita. Pero solamente es una paleta de la que yo sí digo, este negro es negro totalmente y buenísimo. Del Lorac. Lorac Pro. Una paletita chiquita que también la utilizaba muchísimo hace dos años. Es el mejor negro que yo he probado. Pero a este se le añade ahora esta que está aquí, que se llama Memory de la paleta de Tati. El negro está de infarto, chicas. Ustedes miraron. Yo lo puse tanto arriba como abajo y me funcionó perfecto. Se difuminó bastante bien. No se hizo azul. Se quedó negro. Y chicas, algo así bien, bien, bien personal. Creo que esta paleta de Tati Beauty ha sido una de las mejores paletas que yo he probado en mucho, mucho, mucho tiempo. Esto es algo muy personal. Un gusto muy mío. Las paletas como de Jeffree Star. Por ejemplo, la de James Charles. Es una paleta muy completa, chicas. Prácticamente pagan casi lo mismo, pero pues obtienen muchas más sombras en la otra. Pero si hablamos de calidad, de cómo se aplican las sombras, de cómo se difuminan, de lo fácil que es utilizarla. Creo que Tati se sacó un 10 con la paleta, chicas. Muy, muy gusto personal, les digo. Creo que esta paleta vale completamente la pena. Cada una de sus tonalidades están padrísimas, chicas. Y lo que sí se lleva por mucho a muchas paletas son los glitters. Porque los glitters, chicas, aunque ustedes los compren sueltos, tienen que ponerse pegamento, se les embarra por todos lados. Y chicos, estos no se me embarraron para nada. Se pegaron sin pegamento y un plus. Se aplican, se aplican, y aquí la tengo con una brocha. Ay, no sé, ya se me perdió. Pero fue lo que más me gustó, que los pude aplicar con una brocha y me dio exactamente como la misma pigmentación que me dio con el dedo. Así que, chicas, un aplauso de pie para Tati Beauty, porque su paleta, para mí, fue un éxito. Mis chicas, ¿qué onda? ¿Qué piensan ustedes? Que cuéntenme, comentenme aquí abajito, díganme qué les pareció, qué no les pareció, cuál fue la tonalidad que más les gustó. ¿La comprarían ustedes? ¿Realmente gastarían más de 50 dólares en una paleta como esta? Muero de ganas por leerlas, chicas. Mis bellas, yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.